Reportado Una patrulla en la carretera Para un deportivo a alta velocidad Quitese señor esos lentes carrera Porque la cara le quiero mirar Ponga sus manos donde pueda verla Cuestionario empezó el federal Sabes que es delito andar burlándole No sabía que es delito el andar alegre Porque andas tan solo en la madrugada Yo nunca ando solo y yo me acompaña Pareces un cholo con tanto tatuaje No sabía que mis rayas tenían que gustarle ¿A qué te dedicas? Dime muchachos No sabía que mis rayas tenían que gustarle